Música Estábamos de visita frente a la casa de una amiguita Hablando de cosas raras que en esta vida están sucediendo Pero de pronto una vaca se apareció frente a todos nosotros Como querido decirnos si no me miran me voy con otro Que vaca 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 tan presumida Que vaca 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 tan comparona Que vaca 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 tan coquetona Que vaca 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 tan atrevida Por mi casa pasó una vaca que no llevaba rabo 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 sí llevaba Rabo sí llevaba Y qué es lo que no llevaba Y qué es lo que no llevaba Lo que no llevaba era Boca 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 sí llevaba Boca sí llevaba Y qué es lo que no llevaba Y qué es lo que no llevaba Lo que no llevaba Oreja 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 sí llevaba Orejas sí llevaban ¿Y qué era lo que no llevaba? ¿Y qué era lo que no llevaba? Lo que no llevaba era... Ojo 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 sí llevaba Ojo sí llevaba ¿Y qué era lo que no llevaba? ¿Y qué era lo que no llevaba? Lo que no llevaba era... Cuerno 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 sí llevaba Cuerno sí llevaba ¿Y qué era lo que no llevaba? ¿Y qué era lo que no llevaba? Lo que no llevaba era... Pata Plata Patasí llevaba, patasí llevaba Que lo que no llevaba, que lo que no llevaba Lo que no llevaba era calzone, calzone Oye Deudy, pero ve acá, ¿y dónde tú habiste una vaca al que con calzone? Precisamente eso es lo que te estoy diciendo Adil Que eso era lo que no llevaba Por mi casa pasó una vaca que no llevaba diente Diente, diente si llevaba, diente si llevaba Y que lo que no llevaba, y que lo que no llevaba Lo que no llevaba era nariz Nariz, nariz, nariz si llevaba, nariz si llevaba Y que lo que no llevaba, y que lo que no llevaba Lo que no llevaba era ubre Ubre, ubre si llevaba, ubre si llevaba Y que lo que no llevaba, y que lo que no llevaba Lo que no llevaba era pelo, pelo Pero si llevaba, pero si llevaba Y que lo que no llevaba, y que lo que no llevaba Lo que no llevaba era uña Uña, uña si llevaba, uña si llevaba Y que lo que no llevaba, y que lo que no llevaba Lo que no llevaba era quija Quija, quija si llevaba, quija si llevaba Y que lo que no llevaba, y que lo que no llevaba Lo que no llevaba era medio fondo ¿Medio fondo? Oye, Adéu, pero tú te inventas cosas ¿Y dónde tú has visto una vaca adicta con medio fondo? Digo, precisamente, Adéu, vuelvo y te repito Que precisamente eso era lo que no llevaba ¡Suscríbete al canal!